Hola a todos chicos, seguimos en Minecraft Hardcore Boarding Division No pasa... Ah si, si, yo lo estoy viendo Necesitamos un arco para matar a estos guarros a distancia Bueno chicos, vamos a seguir con Hardcore Hemos estado muy poquito, lo único que he hecho ha sido Hacer un camino directo a la superficie desde aquí, ¿de acuerdo? Porque así es más fácil llegar a la ravine en el momento que tengamos que volver por lo que sea Entonces he hecho nada, un camino así mal, sin escaleras ni nada Es decir, sin escaleras de madera ni nada Que lleva directamente a la superficie Por si queremos ir directos a la ravine O ahora por lo que sea, queremos salir corriendo Porque claro, se va a hacer de noche Y tenemos que ver quién mata a nuestros pichines ¿Veis? Y he marcado la entrada Y salimos aquí, mirad A esta parte del pueblecín Mira una Eve, donde está en su casita Y ahí, mirad, mirad, mirad Niña, que yo estoy aquí Voy, 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 que me comen unas zanahorias Uh, tengo otra vez de carnecita Mirad, mirad Ha venido uno nuevo Ángelo Ah, si, me lo has dicho Chalar Hola Dice, mi sueño es construir mi propia Mi propio poblado Pero soy muy, muy vago Y, bueno, como es soldado Cambia por lingotes Pues esmeraldas Y menorla, pues ya Vamos subiendo en el troque Pero bueno Me alegro de que haya venido Porque perdimos al pobre del herrero Aquí está Eve Esta va a ser la Eh Eh Les gusta la casita Ven, vaca Cacho, hay una vaca Que quiere ser ya Parte de la granja Alcática jartoriana Muy bien Y hay una dentro Se ve que se ha caído ¿Cómo salen? Niño, deja las vacas Vale, vale Es que estaba cambiando eso Por madera Madre mía ¿Sabéis qué pasa? Ah, se sube ahí Y va por Me están vacilando Vale, vamos para allá Pues eso Hoy vamos a investigar un poco la rabid Y tenemos que decir Que no vamos a tardar mucho Ni en casarnos Ni en tener descendencia Porque esto es hardcore Y yo Y En cualquier momento podemos palmarla En cualquier momento la palmamos, chavales Eso no va a pasar, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer Es nada Capítulo 10 11 como mucho No sé ni cuál es este Bueno Que hay que El caso es que los dos hemos llegado a la misma rabid Por dos lados diferentes Sí, es verdad El caso es que me gustaría hacer algo para subir A esta zona que sería la salida Voy a seguir un poco picando para abajo Pon agua ¿No tienes un cubito de agua? No tengo Y hacemos la trucha Siempre han dicho Poneros agua Es cierto, ¿eh? Yo hago un cubito Aquí abajo hay agua Ya, pero ¿Cómo me lo das? Pues bajas Y luego subes Por el agua Otra vez Por el agua ¿Cómo pongo el agua si estoy abajo? Pues te haces una torre y la pones Es que he tirado toda la mierda acá Mira, aquí abajo hay diamante Hay esmeralda Luego ahí en esa pared también he visto diamante He pillado también la pieza azul Tengo un montón de reston Ya tengo un stack y tres de reston Muy bien Pero claro ¿Con el reston qué hacemos? Con el reston Pues podemos hacer cosas automáticas Y cosas bonitas A ver ¿Esto es un bloque? Sí Voy a hacer una escalera así Chippa más o menos, ¿sabéis? Qué poco ilumina este juego No, no sabes Así A ver si puedo bajar ¿Esto ya se va bien? Bueno, chippa más o menos Vale ¿Eh? ¡Eh! Esmeralda me la pillo, ¿eh? Ahí hay En esa pared hay un diamante, ¿eh? Si quieres ve bajando por ahí En plan torrecita y píllalo Mira, te lo digo Justo al lado del agüita Al otro lado del agua Pasa el agüita Ahí Ahí justo debajo tienes Ahí la pieza azul Ahí la pieza azul Y luego justo en la de al lado tienes Diamante Así que sigue picando ¿Hacia abajo? Sí Mira, más la pieza azul Espera Uh Cuanto en la pieza azul No más Y ahora por abajo Ahí, justo delante Ah, vale Guachi, tío Vale, yo pillo Diamantes Mira qué bonito es un diamante Ilumina por ahí Que ahí estaba el creeper Y ha desaparecido ya Ha hecho de spawn Ha hecho de spawn Mira, aquí hay hierro Voy a pillarlo Para hacer cambios Y hay que ir a por más Muchos más ¿Sabes lo que vamos a hacer, gordi? Una especie de barracón Para no tener que hacer Para no hacerles A todos una casa individual Porque tardaríamos la vida Hacemos un barracón Con muchas habitaciones O casas Ah, el creeper está allí Se la lleva la corriente ¿Qué? Se me han quemado los diamantes Se la verdad, puchara Dos diamantes se me han quemado ¿Qué me estás contando? Pero no tenías agua tú No, no he pillado Tengo el cubo Pero no tengo agua Es que como tengo que pillarlo Desde arriba De donde se genera No, tú pica siempre Por los alrededores Cuidado, eh Pica por los alrededores Siempre Antes de abrir diamante Que puede estar Mira, ¿ves? Y eso es Y llenamos Estas partes Ahora sí Se puede picar sin peligro ¡Mimi! Bueno, yo tengo cuatro Habían dos más Yo tengo tres ¡Qué mierda! Pilla, pilla el oro rosa Que te tengo que hacer un anillo Que te vas a... Pero si yo tengo ya anillo Que se te van a caer las bragas ¿Cómo que tienes anillo? Oye, de anillo Digo, tengo ya cosa de esa rosa Bueno, yo quiero más Mira, tengo... Te me vas a entregar como una flor 17 Mira, aquí hay más Eh... Vamos a seguir investigando A lo mejor hay más diamantes Niños Sí, vamos a pillar Mira, ahí hay esmeralda Píllala, píllala Que se ve para los truques Ya, ya Me lleva la corriente Pero yo quiero pillar agua Pues pilla, mira toda la que hay, hija Pero es que hasta ahí no puedo Tengo que ir arriba para pillarla No pasa nada No pasa nada Sí que puede Pilla el origen Pues eso Tengo que ir arriba Ah, sí Madre mía O sea Vale, pues vamos a pillar Vamos a pillar todo el lápiz azul Vamos a pillar todo el... Todos los minerales Los quiero todos Madre mía Yo ya no sé ni los picos Que llevo hechos, gordi Ya Sí que debería de... Pero como yo tengo hierro Sí que debería de hacerme un... Un cubito Vale, ya está ¿El qué? Tengo agua Vale La pones y la quitas en el momento Si tienes que usarlo para la lava No ni en, no ni en No ni en puchella de café Uy, qué bien te ves ¿Han visto? Sí ¿Quién cambiaba carbón? Es el herrero, ¿no? La chica Pero no has dicho que la chica ya no Ah, la chica lo tiene bloqueado Pero da igual Se lo desbloqueamos como sea Vale, ya tengo para hacer un... Un cubito Y también voy a hacerme abuita, chavales Claro, niño Ya está Que el agua es muy importante Bueno, dame otro... Dame otro... Otro de hierro Vale, ya está Y así nos hacemos un pico ya Pero ese se va a... ¿Se va a romper, no? Que está claro si como se va a romper Bueno, obsidiana también habría que pillar, ¿eh? ¿Obsidiana? Pero, claro, la obsidiana es solo como... No tenemos pico... Puedo hacer un pico de diamante, pero... Quizá no sería más interesante invertir el diamante... En la eficiencia En... En armaduras? Ya Es que no usé cuchara ¿Dónde sale esta agua, tío? A ver... Joder... Vale, ya la tengo Me quedo aquí Voy a investigar aquí Mira, 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 mira Mira, 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 mira Oro rosa Debería ser valioso el oro rosa ¿Esto qué mierda es? ¡Ah, oro! ¡Ah, qué bonito! ¡Sí, ya tengo! ¡Es bonito! ¡Sí! ¿Y has visto el resto en el inventario que hace hasta chispitas y todo? No, no, no he pillado el resto todavía No Ay, pues yo tengo un montón Porque con este oro rosa te voy a regalar un anillo para que me declares tu amor y te me entregues tu flor No te voy a regalar nada Me tienes que regalar tu flor Eres mi único y primer amor No, es la tonta Contigo se supone que tengo que pasarlo mal ¿Tú lo has pasado mal conmigo, Gordi? ¿Qué? ¿Tú lo has pasado mal conmigo que soy tu primer amor? No ¿Has visto? Eso es una creencia falsa ¿Qué tiene que ver eso? Todo el mundo dice que el primer amor ¿Se sufre? ¿Es el que más se sufre? Eso es mentira Eso es mentira Me voy a chorrar Pues ya Pero la peña lo dice, porque la peña se aburre Porque... Es verdad, ¿eh? Porque la peña no sabe elegir viejos Por amor hay que sufrir en esta vida Eso está clarísimo ¿De acuerdo? Y no es malo sufrir de amor Pero sí que es cierto Que no tiene por qué ser Por qué ser ¡Ah, ya veo el redstone! Madre mía, niños Yo ya tengo casi dos stacks Bueno, pues he tenido suerte, hija mía Yo no Suerte, dice ¿Sabes lo que os voy a decir, no? Sufrir hay que sufrir Por todo en esta vida Porque es así de mierda a veces Pero... No es malo Todo lo contrario Porque lo que no te mata te hace más fuerte Es verdad, atacar a la hambre es el redstone Voy a intentar volver a la rabina Una niña está echando apurita por ahí Y me ha asustado Ven, ven Vamos a explorar esta parte Que no mire sin No se te caiga al lado encima ¿Cuál por ahí? Mira, ahí hay... Es que esto está lleno Puchada Es que esto está lleno Es que aquí somos millonarios O sea Vea, ¿ves? Sabía yo Pues... ¡El creeper! ¿Qué creeper? Coño, que susto me has dado Se ha quemado ¡Qué tonto! Menos mal Mira, aquí he encontrado oro Y esmeralda ¡Píralo todo! No sé si es de noche, puchara Estoy sufriendo yo con los tontos Pues cacho, que se apañe Como me matan a la tonta Yo me deprimo Entonces sí que sufro por amor Me pongo a llorar aquí en el vídeo Como llores por ella Y no llores por mí Te persigue un zombi ¿Por qué chillas lo, caracón? Porque pensaba que era un creeper Te persigue un zombi ¡Aaah! ¡Madre mía, cacho! Me ha venido la patata a mil Pero estás loca perdía Pero que yo pensaba que era un creeper Como esa, verde así Del mismo tono Digo, ya está El creeper me mata Pues ha ido a por ti, ¿eh? Ha pasado de mí Porque yo estaba en un burejos condío Ahí hay hierro No, ahí hay Arriba, arriba del terro Hay... ¡Dame en el de rica! Cosa rosa de esa Pero bueno Bueno, la cosa rosa La verdad es que no vale la pena Ya tenemos Claro Yo tengo 21 ya Vale Sí, yo tengo 18 O sea que con eso ya tenemos Yo creo que... No sé que se necesita para hacer un anillo Es que yo creo que solo para hacer anillos eso, ¿eh? ¿Sí? ¿No lo pide ningún así de intercambio ni nada? No lo sé Vale, vale Vale Capaz que lo pide un cura o algo Un clérigo A lo mejor necesita alianzas para los novios Y te pide... Bajo ¡No hay más diamante! ¡Ay, coño! Pues no he visto mi vida El problema es ese Que... Estamos a una altura de... 12 O sea... A ver... A ver, tiene que haber Pero claro Había que picar Había que ir investigando, claro Ir picando Ir viendo ¡Uh! ¡Mira, puchara! Un paco Un paco, sí Adiós, paco Ya no hay damos Aldeanos tradicionales, la verdad Aquí suelen haber No, porque con los traders de estos ¡Claro! No, no necesitamos Mira, ahí la pieza azul Ah, que esto es Rabin ¡Ya! Aquí le he puesto Una torchita ¿Quién lo he pillado? Este la pieza azul Vale Y por aquí hay nada ¡Ey! ¿Y por aquí no has venido, niño? Ya, ya, claro Estoy investigando O sea, estoy Mira, ahí puedes pillar el amor ¿O no? Sí, ya tengo Alumbra, alumbra Que capaz que se spawnean Voy a puchar a Redstone Tú tienes Eh Y hierro Pero yo quiero diamante Bueno Mira, más Redstone Luego dices que no hay Redstone aquí, ¿sabes? Que yo no he dicho nada, hija Estás loca, ¿eh? Sí, me has dicho No hay Redstone Que yo no he visto No quiero decir que no haya Vamos a pillar tú Pero, Alessandra, tú sí que has llorado por amor ¿Yo? Sí ¿De qué? Tú has llorado conmigo Porque por ciertas circunstancias No nos podíamos ver Pero, ¿por qué no? No nos podíamos ver No porque me hayas hecho tú sufrir No Yo he dicho sufrir Por amor, ¿no? Que alguien te haga sufrir Ya, ya Eso sí Es que Alessandra Quiero dar la sensación de que es una Superwoman No Yo he dicho que no he sufrido por amor De que tú me hayas hecho sufrir Ya Que ella ha sido correspondida Sufrir de no ser correspondido Eso sí que es jodido Eso sí que es jodidísimo Pero hay que tener ¿Qué haces? ¡Niño! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me das un porrazo con la torcha? Porque haces lo mismo que ahí hay más sustas Ah, vale Yo me voy para arriba, pero Porque aquí No quiero pedirte matrimonio Déjame un par Yo te voy a pedir matrimonio Pero no sé cómo se hacen los anillos Hay que poner a fundir todas estas cositas, princesa Y habría que ir a por nuevos aldeanos ¿Y ahora cómo se sale de aquí? Pues tú Has hecho la entrada Ya te cierro Yo, a mí Eso Eso a mí sí que me ha pasado, eh Lo de amar y no ser el correspondido Sí, porque como yo no he sido tu primer amor Dios, cacho un esqueleto Ha sido mi primer amor verdadero Pues ahora un esqueleto ¡Ah! ¡Te lo he dicho! Mira, mira, me hagas 360 nos copa, eh Ahí está Dame tus ricos huesos Ya tengo nueve puchara Vale Venga, vámonos para arriba Sí, sí, voy, voy Voy a pillar este hierro Tengo mi heresín Luego ya si quieres Venimos otro día Vale, vale, vale Vamos ¿Dónde está la chupita que yo hice, tío? ¿Ves? Estas cosas Tengo que marcarlas Porque no me acuerdo, tío He puesto un trozo de madera Para ver si lo veía, pero ¿Qué? ¿Cómo se ha quitado? Allí, allí, ¿no? Sí, justo Vale, vale ¿Por aquí, gordi? ¿Por dónde? Para aquí No, para aquí no No me hagas caso ¿Por dónde has ido? ¿Por dónde he hecho? Si yo he hecho unas calerís Muy bonitís Por aquí A lo mejor te has caído Ah, no Lo que he hecho creo que ha sido Vale, vamos Hacemos una torre Mira, aquí sí que hay Vale ¿O no? Sí, sí Ah, por aquí, por aquí Espera, espera No, por aquí no Niño, ¿cuándo me quedan las torchas? Tienes que ver Yo tengo Tienes que ver un trozo de madera Que he puesto Sí, lo he visto desde abajo Mira ahí Aquí Ah, aquí Vale, ya está Ya está Oh, eh Ven por aquí Para aquí, para arriba Llegamos directo Ahora, no sé si es de noche Si es de día No sé si en día Habría que hacer un reloj Uf, eso vamos a hacer Con resto ¿No? No me acuerdo ¿Con hojas? Pues eso era la brújula Eso era la brújula Eso era la brújula Bueno, brújula también habría que hacer Por si vamos a por aldeanos Saber volver Tampoco está tan profunda, pero Ese día Mejor Y ya A ver si encuentras Dame tu lena rica Pero por qué llevas unas tijeras a minar Yo llevo de todo Que tú luego nunca llevas de nada Este bicho come de esto, ¿no? O come trigo Las ovejas que comen Las ovejas trigo Esto es para los pollos Hola Guardia, ¿qué haces? No te conozco Encantado de conocerte Sí, ¿eh? Pero por qué te cuerdas ahí, guardia? Esta no es tu casa ¿Y no hay más gentita? ¡Vaca! Vamos a ver cómo hacemos esto Ah, claro, ha hecho así La vaquita ha hecho así Ni, ni, ni Soy malnista Que tú Vale, vale Espérate Pues vamos a poner un poquito más de madera aquí Ay, que no me ha quedado blanca Es verdad Por eso he parado de poner ahí Bueno, pues Venga 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 Espera, espera Que la voy a meter Ahí está A ver A ver A ver cómo te escapas ahora Luego cambiaré eso, ¿vale? Es para que no salte Vale Niños Pues vamos a poner todo esto a funcionar Eh, espérate Que teníamos un primer piso con hornitos y cositas Cuchara ¿Qué? Aquí en la mina Bueno, a ver hornos Pero bueno Ahí dentro hay cosas Ah, sí Hombre Mira, aquí hice ¡Uf! ¡43! Y mira aquí Todas estas cositas Que las he hecho Bueno, aquí la verdad es que puedo dejar un poco de mierda, ¿no? La bravilla La roca Esto Eh, más roca Llevamos esto Que está hecho Vamos a ver El... Tú, ¿qué me dabas? Como otro, ¿eh? Voy a mirar cuáles son las... Necesito una esmeralda más para tener un pico de hierro Yo tengo Yo tengo Eficiencia 3 Yo tengo ¿Tú tienes? Sí, tengo dos esmeraldas Pues dame, yo me hago el piquín Vale, toma ¿Sólo tienes dos esmeraldas? Sí No he encontrado más Pues menos mal que he encontrado yo, hijo Porque aquí tampoco hay más Venga, lleva el espanecillo Voy a ver si suerte sale Y salen dos... Dos pollitos O un pollito Y así lo tenemos ahí también No ¡Ah, la vaca! ¡Eh, tu hermana! Ah, vale, vale Tenemos dos vacas Ahora con trigo De aquí de Eve Hola, Eve Puedes irte Quiero que seas libre En serio Quiero que seas libre Vamos a pillar Uno, dos, tres Lo bueno es que se le puede cambiar hierro por esmeraldas Sí, hierro tenemos un montón Y claro, como hierro tenemos un montonazo Uy, ¿dónde está la gente? ¿Qué gente? Ay, Dios mío Dí que no, eh ¿Tu tonta dónde has ido? La he dejado libre y... Ah, está ahí, está ahí ¿Dónde? Aquí, en esta casa Aquí Ah, vale, vale ¿Tú qué me das, herrero? ¡Qué susto! ¡Tontillas! Mira, tío, si consigo calabaza me da esmeraldas Y si yo una esmeralda me da una tarta de calabaza Sí, tenemos calabazas Tengo que darle doce más una, calabazas, eh Pues planta Es verdad Se puede plantar Mira, tengo semillas ¿Pasa que cómo se plantan aquí en el huerto? Pues no tengo ni idea Pero el huerto ya está ocupado Pues lo planto por aquí fuera ¿Tú tienes una azada? Sí La tonta, mía Ya está Dame Toma Luego la pones aquí en este cuadro, eh Pues voy a plantar por aquí Mira cómo te mira la pobre Dice ¿Qué haces con mi bazadita? Mira sus lolis Ay No me mires Te chines Planta Y así tenemos más Vale Vamos a dejar Madre mía Hay que hacer un cofre solo de minerales, Gordon Solo de minerales Bien, aquí vamos a poner este oro Aquí vamos a poner más hierro Aquí vamos a poner más oro de este lingote de oro rosa Y aquí vamos a guardar ya todo el hierro Anda que no El orete Aquí Anda que no Anda que no va la cosa bien Anda que no va la cosa bien Y Vamos a Vamos a reproducir a las vaquitas Hacer el sexo delante mía Que sensuales sois Hay una vaquita enfadada Venga Estoy pensando Vamos a poner la oveja Esta desnudita Vamos a poner la ovejita Ven Venid Vosotras Venid Cacho Ábreme Con un hacha Hay un agujero en la valla Ahora no me miran, tío Que es que son listas como robots No, la vaca, la vaca La vaca Ay, cacho, mira Vale, aquella, aquella, esta, esta oveja Muy bien Ah, vale, dos ovejas y tres vaquitas Y ahora vais a hacer el sexo Para ver que sale entre vosotras Marrón clarito Ah, marrón Ah, qué buena Toma, no come Guay, tío, guay Hola Pero que tú no vives aquí Que aquí vive la carnicera Por cierto, hay que hacerle la camita a la carnicera Aquí hay lana, mi vida Lana, sí Vamos a hacerle una camita Ahí está, guay Vamos aquí Lo mismo Lo iluminamos para que vea muy bien por la noche Y no se dé un golpe en el pie Y un cofresín Si me llega No me llega Un cofresín para guardar las cosas relacionadas con los animales Vamos a ver Te voy a traer más animaditos Ahí está Aquí en tu cofresín Vale, carnicera Y ahora ven Carnicera, ¿dónde vives? ¿Dónde está la carnicera? En mi casa Sígueme Xemica Ven, Xemica Llevas toda llena de sangre Madre mía Trata bien a los animales, ¿eh? A la asesina cibernética Mira a la vaquita como mira Dice, ¿a quién me traes? Ahí Venga Hasta donde se lo va Vale, ven Ven aquí, ven Ven Muévete un poquito, un poquito Dice que no puede porque hay un cofre en el medio Espera Ahí Hasta donde se lo va Muy bien Este es tu casis Puedes irte Haz lo que te dé la gana No Quédate aquí Es verdad Lo hicimos porque no queremos que por la noche Ven, ven, tonta Yif Sígueme Ven, guapísima Madre mía, ¿qué casa tienes, Yif? Quédate Aquí te queda, vale, guapísima Y en cuanto tengamos esto seguro Ya podrás moverte libremente Pero quiero esto súper asegurado, ¿sabéis? ¿A quién has metido? A una, a una... ¿Ya está? Sí Oh, qué bonito puchara Qué bonito Y acabamos de empezar Así Como mola Y ya tenemos un montón de cositas Quiero, quiero intercambios chulos, tío Este ya no quiere más hierro, ¿no? No Pero el guardia también te cambia Y la bibliotecaria, ¿qué cambia? Libros 11 por una brújula, tú 11 libros, ¿no? Aquí el caso es que tenemos 6 libros Pardarían 5 Aunque, bueno, la brújula tarda menos en hacerla A ver si podemos dormir, gordi No Vale, 46 de hierro, tú Muy bien, ¿eh? Vale, fantástico Mira, ya tengo 8 de esmeralda Solo por intercambiar con hierro, puchara ¿8? 8 Madre lujo Oye, tenemos 7 diamantes, ¿eh? Sí, ¿no? Esto se puso más que interesante En momentos de que tarro salte A mimir Vale, mira qué bonito Mira, ala, ¿has visto dónde se ha ido la guardia por ahí arriba en la montaña? No, no lo he visto Se ha ido a investigar Se ha ido por ahí Bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo? Con el lingote de oro rosa, ¿cómo te hago un anillo? No sé ¡Anillo de boda de oro rosa! ¿Cómo se hace? Así, ¿eh? ¡Ah! No quieres casarte conmigo Puchada, no tenemos ni casa ¿Dónde me vas a poner? Ah, es verdad Hay que hacer nuestra dichosa casa ¡Hombre! Pero yo quiero casarme Hay que dejar tu alma debajo de un fregaero Pues no, no hay condiciones de vida Estamos ahí en... Llevamos media hora Pero me gustaría traer más gente Porque vamos a ir en un viaje relámpago Y traer... Como ya sabemos... ¡Ah, vale! Pero necesitamos una brújula ¿Cómo se hacía la brújula? Es que la brújula marca el spawn point ¿Ah, sí? ¿No marca dónde estás dormido? La brújula se hace... Espera, voy a mirarlo un segundo Pero no me acuerdo Es con papel... Minecraft con paz Brújula No, el resto ni hierro, ya está Ah, sí Sí, la hago yo Vale ¿Tú quieres una, no? Eh, sí Si no cambiamos el spawn point Toma Bordi Vale Ahí lo tienes Sí, nos lleva... Pero no pasa nada Mira, hacemos esto Esto es... Esto es necesario en el servidor, eh Es justo y necesario Minecraft Set for spawn point ¿Cómo se hacía eso? Bueno, niños Si tu... Si tu tonta no... No hace el... El... No lo vuelve a plantar ¿Para qué tenemos huertesín? Ya, si yo lo he plantado Pero ya han crecido Ah, pero es que la tonta No sé si sabe hacer eso Es que creo que hay que darle trabajo Es que no lo sé Es que todavía no sé cómo se hace lo del trabajo Es que creo que el trabajo Contratar Duración Dos horas Tres horas Aceptar Dice Tres lingotes de oro Para contratar a este aldeano Pues tenemos oro Tenemos trece Doce más uno A ver Espérate Voy a contratar a guarda Especial No El guarda no quiere trabajar Quiere trabajar a mi tonta Pero no mueras Es tonta Que me cago en mi vida Como mueras, eh Especial Contratar Tres horas Aceptar Todo está a orden ¿Qué quiere que haga ahora? Es que claro Como le he dicho yo Ay, puedo verle su inventario No me lo puedo creer Pero no tiene nada, ¿no? Bajar Bueno, cuando trabaje Cultivar Míralo Especial Contratar ¿O qué? ¿Cómo le has dado? Crear una granja ¿Dónde le pones eso? Y plantar semillas Patatas Zanahorias Semillas de sandía Semillas de calabaza Caña de azúcar A ver Sígueme Dame Que voy a contratar también a este Dame oro Ven aquí Tonta Dame oro Voy, voy ¿Ves todo este sitio, tontita? Pues tú este sitio Ven Trabajar Cultivar Crear una granja De calabazas Así se las cambiamos a ella, ¿no? No Calabazas Es que ya Las patatas se alimentan más, ¿no? Sí Pues patatas Uh He salido del server Yo también ¿Por qué? Yo qué sé Se ha petado Mira No nos dejan De entrar en nuestro propio servidor ¿Qué ha pasado? Lo más sustis ¿Qué ha pasado? No sé Yo qué sé Pero no está abierto No nos dejan Espérate Está iniciando el servidor Ha craseado Madre mía Solo por darle trabajo Por darle trabajo a la tonta Es que a lo mejor es tan tonta Que ha explotado Ha implosionado el Minecraft A ver, chavales Esperad un momento Madre mía Qué locura Vale, voy a parar Bueno Le he intentado dar dos o tres trabajos Pero peta El caso Así que no se le puede dar trabajo Bueno Se arregla, ¿vale? Supongo como el chaval que hace esto Estará actualizando constantemente Esa arregla Pero el tema está En que If Sí Cuando le digo Bueno, vale No hagas una granja Cultiva Recoge lo plantado Me dice Pues dame una azada Si le digo planta Me dice Pues dame las semillas O sea Hay que dárselo todo No hace nada No hay que Dame la azada La he puesto ahí En su carro Vale Ah, esta no es tu casa Espérate If Que esta no es tu casa Venga Vamos a ver Pero hazle una azada buena No de madera Eh, de madera Inventario Toma, hija Ya tienes Ya tienes la azada ¿Vale? Ven aquí Ven Trabaja Cultiva Venga Que yo te voy a trabajar Pero no tienes semillas ¿Ve? ¿Qué hace? Pero cultiva Pero con más De una en una Enjami Lo he hecho bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien Que sí Que lo has hecho bien Corre, ¿ves? Mira, otro 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 ¿Ves? Puedes irte Venga, sigue Sigue cultiva Ven Soy planta Y mira Y planta Y todo Ah, venía Venía para ver Si yo lo he No, mira Ah, tienes que Atar en su inventario Y ver Lo que ha cosechado Y quitárselo Muy Que bien Te ves ¿Eh? ¿Por qué me ha salido A mí el inventario? Ah, porque se ha rayado Le he dado yo Y te ha salido a ti Vale, Eve Guapísima Pero no vas a Escúchame, guapa ¿No vas a cobrar Tres de oro Cada vez que tengamos De hacer esto? ¿Sí? ¿No te pases? Sí Vale, mía Eso está muy bien Eve Venga Vamos a guardar Aquí las cositas Ahora cuando crezca Sigues, ¿vale? Te lo guardas En tu inventario Pero no salgas A la calle Que te van a matar Escúchame Se te va a romper Esa azadita ¿Verdad? Uy, dámela Vamos a darle otra Vamos a darle una de De hierro ¿Vale? Toma Esta va a ser mucho mejor Para ti Toma Esa Andrea no la usa Se te va a romper Ah, y está trabajando Vale, vale Ya sabemos como funciona El tema de los trabajos Con los aldeanos De acuerdo Pues me parece correcto Ah, tengo que hacer Lo del set Wall Spawn Mierda Este Y ya tenemos Vamos a tener que dejar El capítulo Tío, que mierda Que yo quiero jugar Ya A ver Vamos a poner aquí Set Wall Spawn No sé si funcionará Vale Ahora La Ah, sí, mira, mira La brújula ya apunta Gordi Es verdad Ya podemos ir A explorar sin miedo Y podremos ¿Tú te acuerdas Por dónde eran los aldeanos? Para allá Pero lo podemos mirar En los, en los, eso En los vídeos antiguos ¿Qué tenemos? Escúchame tú ¿Y a ti te puedo contratar? No, a ti no puedo ¿No? No ¿Por qué tienes un corazón Conmigo? ¿Eres un poco Gailo? Vale, chicos Pues lo vamos a dejar Por aquí La verdad es que mola La verdad es que mola Mucho Porque supongo que ir Se quedará por ahí ¿Y en cuánto crece? Ay, qué guapa Te ves Con su azadita Nomás Que me la como Vale Luego, por ejemplo Claro, la bibliotecaria Ala, ¿qué dice? Esta puede comprobar Lo felices que son En los aldeanos ¿Qué? Dice Nuestro pueblo No es suficientemente grande Para comprobar O traquear Nuestra felicidad Necesito Necesitamos cuatro Cidorganos más Y este El, el guerrero Dame uno de oro Cacho Que quiero ver Qué hacer Que no tengo Pues haberlo pillado El cofre Está mal aquí Le voy a contratar Por una hora A tu novio Oye, no contrates A mi novio Mi novio es mío Combate Claro, te ayuda Te ayuda a Está casado Pero si está casado Con Rona ¿Qué Rona? No sé quién es Rona Pero tu pavo Está casado ¿Qué dices? Me ha engañado No, novio No sé qué significa esto Pero bueno Tu novio Tu novio está dormido Está hablando conmigo Y está dormido Mira qué bonito Mira qué bonito ¿Qué es lo de Minecraft ¿Qué es lo de Minecraft Hardware Edition? Que está genial Un montón Y me encanta Acordados Esto es boring Esto aquí no hay A ver, hay pausa Si se peta el servidor Obviamente Pero no hay edición Ni hay nada El que le guste bien Y el que no También Ya se ha acabado Tu trabajo ¿Verdad? Ah no, sigue trabajando Le quedan Ah, pero que son Tres horas de verdad En la vida real Ah, amigo No tres horas del juego Ya, ya Bueno, como es que Como el server está Muy bien Y pues nada, hija Mira, escucha Todo esto En cuanto esté Tú lo vas guardando En tu inventario Y vas plantando Y vas plantando Ojo, que bien Gordi, ¿no? Sí Mola, tío Adiós, humanas Adiós, mis Bechis Vamos a tener Un ejercicio de bichos Trabajado para nosotros Te he he he